Desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento se van a poner en marcha en el mes de julio varios talleres dirigidos a los niños y niñas de la localidad. Se trata de una oferta formativa muy atractiva y con la que los jóvenes podrán pasar un verano divertido y diferente. Estos talleres van a ser, por un lado, talleres de música, donde vamos a impartir clases de piano, de guitarra y de canto, que serán en la Escuela de Música, y luego también vamos a hacer pintura al óleo para niños y un taller de costura creativa. Este taller creemos que va a gustar mucho a los niños y niñas, que va a ser muy entretenido y sobre todo que van a pasar un verano divertido. Se trata esta de una iniciativa más que se une a los campamentos de verano y que facilita la conciliación laboral y familiar de los padres y madres. Decir que también es otra nueva forma que entendemos desde la Concejalía va a poder ayudar a los padres y a las madres a conciliar su vida laboral y que, aparte de los campamentos, podemos dar otras alternativas como son estos cursos de verano. El plazo de inscripción para participar en estos talleres está abierto y todos los interesados pueden acudir a la Casa de la Cultura o llamar al teléfono 952-4902-39 para apuntarse. Desde aquí animar a todos los niños y niñas que nos ven y a sus papás y a sus mamás a que este verano puedan divertirse y aprender en estos nuevos talleres que ponemos en funcionamiento, como digo, desde la Concejalía de Educación. Ya lo saben, este mes de julio, talleres de música, pintura al óleo y costura creativa para los más pequeños de la casa.